Dalí Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta, los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osamenta E un genio salvador Dalí Bigote rocococo, de donde acaba el genio, a donde empieza el loco Mirada deslumbrada, de donde acaba el loco, a donde empieza el hada En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesa Mágica luz en cada ques Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Que andamos justos de genios Y un genio salvador Dalí Realista y surrealista Con luz de impresionista y trato impresionante Delirio colorista Delirio colorista Polirio y opulista De ojos delirantes En tu paleta mezclas místicos ascetas Con bayonetas y con tetas Y en tu cerebro Y en tu cerebro Galadios Y las pesetas Buen catalán Anacoreta Si te reencarnas en cosa Y en tu cerebro Hazlo en lápiz o en pincel Hazlo en lápiz o en pincel Hazlo en lápiz o en pincel Si te reencarnas en carne Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios Queremos genios en vida Queremos que estés aquí Aquí E un genio salvador Delirio El amor El amor El amor El amor El amor Gracias por ver el video.